345 muertos reporta hoy por coronavirus el sistema oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Y en 24 horas se han reportado 12.460, perdón, el total de víctimas fatales asciende a 12.460 personas. Nuestras condolencias a las familias que han perdido los seres queridos. Vos decías 12.701 que es récord hoy de contagios en las últimas 24 horas. Números parecidos. Y recién veíamos también, se pasó el dato, pero creo que pasamos a los 600.000 casos de contagios totales. Que anticipábamos allá. Exacto, sí, sí. Vamos a incidentes y tensión en un geriátrico de la ciudad de Rosario. Allí familiares de pacientes increparon a empleados y provocaron destrozos. Denuncian que no respetan el protocolo de prevención y que ocultan contagios.